¿Qué tal amigos? Por fin parece que ahora sí ya va en serio la reconstrucción de todo lo que ocurrió por desgracias cuando fueron los temblores del pasado septiembre. Ya se están poniendo de acuerdo entre los gobiernos estatales, en el caso del DF, pues el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Porque resulta que hay muchos edificios que están francamente ya en un estado deplorable. Ya debe saberse si se van a derruir o si se van a reconstruir. También hay algunos que pueden ya reconstruirse, pero resulta que los que estaban anteriormente como inquilinos o si eran condominios, pues tienen temor de entrar nuevamente hasta que esté perfectamente el edificio. Por todos estos motivos, se va a hacer un censo de todos aquellos edificios, casas e inmuebles en general que estén en algún estado que no permita habitarlos o que no quieran habitarlos, porque algunos a lo mejor no tienen mayores daños, pero la gente tiene mucho temor. Entonces se va a hacer esta evaluación y así se van a poner de acuerdo los gobiernos estatales, en su caso el gobierno del DF y la federación, así como los propietarios de estos inmuebles, para que conjuntando todas las fuerzas puedan restablecerse estos inmuebles. Ojalá que esto llegue a buen término, porque ahora los propietarios dicen yo no puedo ni siquiera pagar el impuesto predial, porque no puedo ni habitarlo, ni rentarlo, ni nada. Así que pues estamos totalmente fuera de mercado. Vamos a ver si esto llega a concretarse. Ojalá que sea a la brevedad posible, aunque sea poco a poco, pero que se vaya haciendo. Hasta la próxima, amigos.